Bien, vamos con una entrevista para el día de hoy. Nos encontramos con la doctora que vamos a hablar acerca del cáncer de piel. Doctora, bienvenida a Next Noticias. Cuéntenos, para esta época muy común, sobre todo las personas que están debajo del sol sin ningún tipo de protección. Exactamente. Vengo en representación de lo que es la Caja del Seguro Social, como dermatóloga. Venimos a hablar acerca de lo que es la prevención. Aquí lo que queremos hablar es hacia la población sobre las medidas y los cuidados que debemos tener contra la radiación ultravioleta, que en los últimos años realmente ha estado, como quien dice, incrementándose, afectando y aumentando los índices de cáncer de piel en la población, que ya está ocupando realmente, ya está dentro de los primeros cuatro lugares, sin pensar, porque hay subregistro de lo que es la detección del cáncer, registrados realmente desde el punto de vista de las incidencias, pero ya está afectando a la población de manera importante. Para esta época es muy común que la gente vaya a la playa, vaya al río, haga actividades al aire libre, pero no es costumbre del panameño usar protección solar. Exactamente. Hacemos mucha hincapié en este tema porque hay radiación ultravioleta durante todo el año, ya, pero en esta época del año es donde la población va más a hacer actividades al aire libre. Entonces, no hay esa cultura de protección solar. Nosotros como dermatólogos sí instamos a los pacientes a protegerse, usar el bloqueador solar. Hay en diferentes presentaciones, hay en gel, en spray, en loción, en la presentación, hay maquillaje para que tienen bloqueador solar y realmente orientar. La manera correcta de aplicación es media hora antes de salir, reaplicar cada dos horas si está en un lugar abierto y de repente si está en un lugar cerrado, si se le dice que utilice el bloqueador cada cuatro horas. Y que de hecho no es costumbre del panameño utilizar diario, no solo en verano, sino diariamente el protector. Exactamente. Ya es el tema de que no es solamente cuando sales a hacer actividades al aire libre, hay que utilizarlo en espacios cerrados. La luz del televisor, de la computadora, todo emite radiación. Las luces de las casas como tal, ya hay que cuidarse. Porque entonces no es el sol que estás tomando ahora, sino el efecto acumulativo. De hecho hay incidencias que refieren que aquel niño o adolescente que sufra dos o tres quemaduras solares aumentan el riesgo de lo que es el padecer de cáncer de piel hacia los 40 o 50 años. Hay varios tipos de cáncer de piel. ¿Cuáles son los más comunes? Mira, nosotros lo dividimos en dos grupos. El cáncer de piel melanoma y el cáncer de piel no melanoma. El cáncer de piel no melanoma es como decir el menos malo. Ahí está el carcinoma de células basales, el carcinoma escamoso celular o escamoso más que nada, que simplemente se le hace tratamiento quirúrgico al paciente con una detección temprana y realmente al paciente se le da su seguimiento sin ningún problema. Hay otros tipos de cánceres de piel. El otro grupo que dividimos es el cáncer de piel melanoma, que es con el cual nosotros tenemos que tener mucho más cuidado porque este ya es como quien dice el que da más metástasis, al que tenemos que referir al paciente a un instituto oncológico, que es aquel paciente que puede requerir incluso quimioterapia, radioterapia. Entonces, ese es el tipo de cáncer que también nosotros tenemos que prevenir, ya no solamente el no melanoma, sino el melanoma. ¿Cómo darse cuenta manchas en la piel y lunares? Exactamente. ¿Cómo uno detectar esto? Mira, nosotros le mandamos una neumatemia a todos los pacientes que es el ABCDE, ¿ok? El A, que la lesión sea asimétrica, B, de bordes irregulares, C, coloración heterogénea, o sea, que esa lesión tenga dos o más colores, D, diámetro, que esa lesión en los últimos tiempos aumente bruscamente de tamaño, en el diámetro como tal, E, de evolución, que pique, que duela, que sangre, que se ulcere. Ya son signos de alarma donde el paciente tiene que ir a un dermatólogo para chequearse y de ser necesario, el dermatólogo determinará si tiene que hacer una biopsia de piel. Muchos pacientes se asustan con la palabra biopsia, ya se imaginan en un salón de operaciones y hay que decir al paciente... Es una cosa pequeñita, una muestra de la piel pequeñita. Exactamente, realmente es infiltrar el área que yo quiero estudiar, sacar una pequeña muestra de piel, y eso yo lo mando al patólogo y realmente se determina si es benigno, si es maligno, si hay que hacer un tratamiento más allá al paciente y ya uno sale de dudas, como quien dice. ¿Químicos que utilizan también algunas personas podrían probar? Mira, los pacientes, sí, hay sustancias irritantes que han relacionado con el tema del cáncer de piel, pero el que es más común y el que queremos dar más hincapié como tal es la exposición solar. Esta época del verano es la que, como quien dice, los pacientes sufren quemaduras, ya el tema bronceado ya no es algo que está de moda, ya es algo que hay que quitar de los tabús de la actualidad, porque hay muchos daños de lo que es el acapa de ozono. Bueno, el bronceado más que nada es una manera de proteger la piel, o sea, nuestra melanina, que es la que nos da coloración a nuestra piel, es la que tiene una acción fotoprotectora. Y cuando llega al sol a afectar la piel, la melanina lo que trata es de, como quien dice, proteger, pero llega un momento en que esta melanina no puede y se ocasionan lo que son las quemaduras solares. Entonces, no solamente les ponerse al aire libre al sol, sino también el uso de las cámaras solares, porque también las usan, las camas estas donde se meten y se broncean y todo. Uno si quiere tener un bronceado bonito, hay unas técnicas que son como en spray, que usan productos naturales y que son bienvenidos. A eso se puede utilizar. Pero también pueden afectar. No, para nada, o sea, ellos utilizan unos ingredientes ya más que nada naturales y hacen la pigmentación de la piel y dan su tono, como quien dice, bronceado. Eso es bien importante a la hora de decirles. No solamente el uso del bloqueador, también hay que hablar del uso de lo que es la ropa protectora, el uso de sombrero, de ala ancha, utilizar lentes, la aplicación del bloqueador solar en áreas que se nos olvidan, las manos, orejas, dorso de los pies, que son áreas olvidadas, el área posterior del cuello, en el área de la nuca. Son áreas que a los pacientes se nos olvidan y son áreas donde la presentación del cáncer también puede aparecer. Doctora, hay algunas personas que utilizan bronceador, pero no bloqueador. ¿Eso afecta también? Claro que sí, eso aumenta más el riesgo porque estás desprotegiendo. Me explico, ese bronceador atrae más la radiación ultravioleta y acelera el proceso de pigmentación, de bronceado de la piel y pudiendo llegar a quemaduras solares, que es lo que queremos evitar. Si la persona no utilizó ni bloqueador ni bronceador, ¿qué es colocarse después de esa exposición al sol? Mira, suelen pasar accidentes, nadie es exento de esto. Si se les manda cremas que sean calmantes, hay unas que son descritas en las etiquetas cremas after sun, o sea, que son post solares, que son calmantes, hidratantes y refrescantes de la piel. Son buenas y son indicadas y ayudan a regenerar la piel, pero el daño que ya le hiciste a la piel ya está hecho. ¿Recomendaciones para finalizar, doctora? Mira, miren, recomendaciones sobre todo, nadie les está diciendo no salgan a hacer actividades al aire libre, todo el mundo es libre de hacerlo, pero sí con cuidado y responsabilidad. Sobre todo en los niños, inculcarles la aplicación del bloqueador solar, ya en los adultos es un poco difícil el tema de hablar con ellos y decirles, mire, tienen que poner, sí entienden, pero si uno comienza a inculcarle a los pequeños a utilizar el bloqueador solar como si fuera una crema de cuerpo, realmente es mucho más fácil a la hora de prevenir. Aquellas personas que trabajan en lugares expuestos, constructores, agricultores, campesinos, todas estas personas son un grupo de riesgo bastante elevado a la hora de la incidencia del cáncer de piel. Darles la información, la ropa protectora, todo el material necesario para protegerse. Gracias la doctora Marjorie Bernal por esas recomendaciones, sobre todo para esta época de verano, muchas personas que se exponen al sol, también tener cuidado y evitar cáncer de piel. Gracias.